¿Qué tal amigos de AS? Estamos de vuelta y hoy vamos a traeros una cosita nueva y vamos a ver Juanjo, ¿tú juegas esto que tengo yo aquí? El mítico Pro, pero ¿quién no ha jugado al Pro? Es que esto, este es un juego que el chico ha marcado una generación. Un antes y un después, este Pro, el Pro Evolution Soccer 5, el que revelaba la temporada 2005-2006. Y primero vamos a poner en contexto de lo que vamos a hacer a continuación, que son 10 jugadores que en este juego eran absolutos cracks. Y es que lo piensas ahora y dices, pero ¿quién decidió estas notas? ¿Quién decidió esto? ¿Qué visión tenían? Era imposible. Y es que vamos a poner en contexto esta temporada. Esta temporada el Barça era campeón de Liga, el Liverpool venía de ganar aquella famosa Champions League remontando a 3 en Milán. Y es que ves la lista de los mejores equipos que había esta temporada y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde han quedado? O sea, el Milan, el Inter, eran, vamos, tú cogías al Milan y al Inter y eran los mejores equipos que podías tener. Yo creo que los más nostálgicos del calcio tienen que acudir a eso, ¿no? Incluso en la Liga Española el mejor equipo era el Barça y el segundo mejor… Que no sabes quién era, que estás curiosa. Dímelo, a ver. El Deportivo de la Coruña. Y es que, vamos a ver, mirad las caras o las estadísticas de Messi y de Cristiano. Absolutas locuras. Y también para poner en contexto, la siguiente temporada había Mundial, Mundial de Alemania 2006. Y sabes quién jugaba esta última temporada, ¿no? Sí, el míster del Real Madrid. Ahora mismo Zidane y Zidane. Y eso no es lo único que vamos a tener, señores, porque a partir de ahora vamos a desgranar quiénes eran esos 10 jugadores. Adelante con ello. Y en el número 10 empezamos con un desconocido para muchos, el ecuatoriano Ulises de la Cruz. Un lateral derecho con 88 puntos de media que diréis, ¿dónde jugaba? Pues jugaba en la Premier League, en el Aston Villa y, hombre, pues para todos siempre era un seguro tenerlo ahí. Un puesto más adelante nos encontramos a Demi Enda. Este sí que es un poquito más famoso. El extremo irlandés militaba en el Chelsea por aquel entonces, con Robben y demás. Pero es que este era el nada menos que el cuarto mejor extremo de todo el juego. Pero 88 puntos de media, al igual que Ulises de la Cruz. Y nada, señores, es que tenerle también con sus petardazos y sus carreras por la banda izquierda era un auténtico seguro. Y en el número 8 nos encontramos con el australiano Mark Viduca, que paradójicamente, aunque esté bastante lejos, es el primo de Modric. ¿Y qué estaba haciendo Mark Viduca por esa época? Pues estaba liderando el ataque del Middlesbrack. Hablamos de un delantero que era un auténtico Panzer, que tenía un 88 de media y que era seguro tenerlo ahí en la punta de ataque de nuestro equipo. Un peldaño más arriba nos encontramos a Iván Córdoba, el número 7, que años más tarde se convertiría en el primer colombiano en cosechar la Champions League. Pero es que Iván Córdoba tenía una cosita especial en este Pro Evolution Soccer 5. La velocidad. Uno de los grandes adalides de esta aceleración era el colombiano. Y era un seguro para ficharle la Liga Master o en cualquier competición. Y en el número 6 tenemos una de esas promesas británicas que al final no llegó a ser lo que esperaban de él. Estamos hablando de Joe Cole. El mediapunta británico tenía un hexágono que se salía por todas partes. Tenía un 90 de media. Era ese jugador que querías en tu equipo y que al final, con el paso de los años, se quedó en algo mucho menor. Llama la atención que el quinto lugar perteneciera a Hatem Trabelsi. ¿Y quién es este señor? Muchos les sonará desconocido este hombre. Hatem Trabelsi era un lateral tunecino que militaba por el Ajax en aquel entonces. Pero es que era un defensa con un 91 de media. Nada menos que 91. El hexágono de las estadísticas de Prevolution no podía estar más alto. Si es que tenía alto hasta el ataque. Y la cosa es que, si por lo menos fuera una joven promesa que confiaran en ellos, pero es que ya tenía 28 años y una par de temporadas después ficharía por el Manchester City, llegando a disputar solo 20 partidos de Premier League. ¿Una promesa o algo peor? Y en el número 4 nos encontramos con un jugador espectacular. Que tiene todas sus estadísticas, a excepción de 2, por encima de 80. Y diréis, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Pues se llama Marcelinho. Que es un jugador que le ha debido gustar mucho a Konami, porque ya decimos, todas las estadísticas están a tope. ¿Y dónde jugaba Marcelinho? Pues es un hombre que ha viajado por todos los puntos del globo, pero en esa temporada en concreto estaba disputando la liga alemana en el Erta de Berlín. En el top 3 nos encontramos al chino Recova. Y es que pocos podemos dudar de que el uruguayo tuvo uno de los mejores debuts en la Serie A, que se recuerda en el 97 ante el Brescia, con un golazo de falta y otro para el recuerdo. Pero es que de ahí a mantenerse en esa línea ascendente hasta 2005, pues nos dejó más que duditativos. Eso sí, tirar faltas con este señor era una auténtica locura. 95 de media y solo por delante de él se encontraba el gran Ronaldinho. Y en el número 2 nos encontramos con un viejo conocido de la afición madridista y de la selección argentina. Estamos hablando de Walter, el Muro Samuel, que realmente es alucinante, porque nos encontramos con que es el segundo mejor defensa del juego solo por detrás de Carles Puyol. Y decís, hombre, increíble, ¿por qué? Si era un buen defensa. Pues porque justo acababa de salir del Real Madrid haciendo una temporada que a todos nos había dejado... No había cumplido las expectativas y sin embargo le metieron ahí en ese Inter que, francamente, es que no hay color en este juego. Y en el número 1, el mejor de los mejores, el que nos viene a la memoria cada vez que mencionamos el Pro Evolution de estas épocas. Adriano Leite, señores, en el Inter de Milán. Con unos disparos de potencia que daba miedo acercarse a él. Es que tenía 98 de media, 99 de potencia, 93 de equilibrio. Era un auténtico tanque en el área, un panzer para los porteros. La gran amenaza de este Pro tenía nombre y apellido, Adriano Leite. Bueno, y después de haber analizado los 10 jugadores que tienen el dudoso honor de entrar en nuestra lista, yo me he puesto nostálgico, Juan. Sí, a mí me han entrado ganas de pillarme la Play 2 otra vez y volver ahí a echarme una partida al Pro 5. No, pero es que... ¿Por qué hemos elegido este juego, el Pro 5? Porque puede que para muchos sea el mejor el 6, pero yo creo que bebía demasiado de este juego y fue realmente el cambio el que le hizo ser el rey de una generación que como Ronaldinho en su época, que además aquí era también el rey, decidió aplicar y ahora el rey de la actual generación, ya sabemos quién es, el de FIFA, de EA Sports. Y eso nosotros lo que queremos saber es si nos hemos olvidado de alguien. Porque sí que es cierto que nos acordamos, por ejemplo... Había muchos míticos, yo me acuerdo de Martins o Bafemi. Efectivamente, o Bafemi Martins o de Jan Estankovic. Jugadores que realmente también podrían entrar en esa lista, pero hemos decidido por estos 10 y queremos que nos dejéis los que consideráis vosotros que podrían ser también hacerse un huequito aquí. Sí, y cuáles han sido también vuestros jugadores favoritos, aparte de Adriano, que es con el que todos hemos metido muchos goles. ¿Con cuál habéis marcado vosotros los mejores? ¿A quién le habéis hecho rabiar con este juego? ¿Cuál era vuestro modo de juego favorito? ¿Es la Liga Master mítica con Castolo, Ximénez? Había millones de posibilidades en estos juegos. Queremos que nos los dejéis aquí abajo, así que ya sabéis. Aquí a mi izquierda Juanjo Estrada y soy Juan Pazos para servirles.